La guerra, una de las más aborrecibles prácticas de la humanidad. Nuestro Martí sabía lo que era la guerra, porque estuvo dentro de ella. Sin embargo, eso no le impidió pensar en una guerra necesaria. Pero a esto le ponía a él epítetos que nos resultan algo curiosos. Por ejemplo, hablaba de una guerra corta, culta y breve. ¿Por qué Martí utilizaría estos términos precisamente para esa palabra? Escuchemos criterios de los estudiosos de la obra del apóstol para llegar a consensos. Martí al pueblo cubano o al universo le deja muchas cosas importantes. Entre ellas está que se habla poco y se utiliza muy poco, es el derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario Martí lo refleja en el programa de lucha de la guerra necesaria en su última etapa, que está dado en todas las condiciones que él pone para llevar a cabo la guerra. Indiscutiblemente para Martí, la guerra que se está organizando en Cuba ha de ser una guerra generosa y breve. Pero ese concepto, muy pequeño en sí, es muy abarcador. Porque para que la guerra a iniciarse en Cuba sea una guerra generosa y breve, hay primero que desandar un largo camino. En primer lugar, Martí plantea que la guerra va a continuar con los mismos objetivos que en el 68. Por eso es una continuidad. En segundo lugar, plantea que la guerra no es contra los españoles, sino contra el gobierno español, contra el ejército español. Y a partir de aquí, él lleva a cabo su labor profiláctica hablando sobre esto. Para Martí, cuando él está preparando la guerra, está ya en guerra. La guerra incluye la preparación e incluye la eliminación de todos los factores que se le pueden oponer a la realización de ese ideal independentista. De ahí que entonces a la preparación Martí le dedica más de una década de su existencia. Y tiene claro desde sus inicios que la revolución en Cuba, y fíjate que te digo revolución y no guerra, porque la guerra ha de conducir a la revolución, a la transformación de esa sociedad cubana, que ya no tiene, en los finales del 80, de la década del 80, del siglo XIX, ya no tiene esclavitud. Pero que sigue teniendo todas las lacras que la esclavitud ha ido sembrando en Cuba. Por tal razón, él va a proponerse organizar una guerra en la que el cubano rescate, no solamente para sí la creación de una nación, y se pueda constituir en nacionalidad y en nación independiente, con todos los atributos que eso conlleva, ha de proclamarse ante el mundo como una congregación de seres humanos en que se dignifique al hombre. Eso necesariamente no se puede lograr con la buena voluntad del régimen colonial. Queda demostrado en la historia que España nunca estuvo dispuesta a cederle a Cuba su independencia. Él plantea que tanto cubanos como españoles van a estar juntos, van a luchar juntos, en alguna trinchera que murió un cubano, murió también un español, y que el odio no es contra todos los españoles, sino que hay que captar ese español para que venga y luche por la independencia de Cuba, formar una república democrática donde existan, convivan y ayuden al desarrollo del comercio, y de la república, tanto españoles como cubanos. También en ese derecho internacional él plantea que no es necesario atacar una ciudad y acabar con la población. Hoy en día eso se conoce como daños colaterales, sino que es simplemente coger a aquellas personas que son del ejército, no matarlas, juzgarlas y ponerlas ante un tribunal, para que entonces el tribunal diga qué es lo que se va a hacer con esos prisioneros de guerra. Entonces vamos a ver a un Martí que se va a entregar a la preparación de la guerra, porque solo una preparación minuciosa y detallada de los factores humanos y de los factores materiales va a hacer posible que cuando se inicie el estallido insurreccional, entonces esa insurrección sea una insurrección de corta duración. Para evitar que los cubanos se desangren, como lo hicieron durante la etapa gloriosa de los 10 años, estoy segura que cuando los vallameses dieron el grito de independencia, vallameses, manzanilleros, iguaniceros, yarenses, nunca pensaron que la contienda les iba a durar 10 años. Otra cosa importante es que el plantee es no quemar las propiedades, porque esas propiedades que se quemaran y esos cultivos que se quemaran afectarían después a la economía y el desarrollo de Cuba cuando se fuera a formar una república próspera en desarrollo, sino que dejarlo todo, después coger a esos españoles que eran dueños, o cubanos que eran dueños de esas propiedades, llevarlos a un tribunal, analizar con ellos su conducta, y de acuerdo a cómo salieran en el juicio que se les hiciera, pues entonces se reincorporaban a la sociedad o seguían en presidio. Y los que como Francisco Vicente Aguilera eran partidarios de vender sus propiedades, sus reces, terminar las zafras, recaudar fondos, estaban pensando en una contienda que les posibilitaría la obtención de la independencia en un periodo de tiempo no tan largo. Pero la historia fue otra, y sabemos que esos grandes patriarcas del 68 dieron vida y hacienda al logro de ese propósito, pero no lo consiguieron. Entonces, de ahí parte Martí. Hay que preparar a los hombres, a los individuos, y hay que acarrear todos los recursos materiales que permitan que cuando estalle la guerra no haya otra vez un periodo de desgaste de 10 años, y a ello va a dedicar sus esfuerzos. Otra cosa que también Martí en este derecho internacional humanitario que él va desarrollando, él aclara esto y lo llama guerra culta, porque él decía que era necesario orientar a los cubanos en una guerra culta para después llevar a cabo el desarrollo de la futura república democrática. En Estados Unidos hará una campaña ingente para propiciar el conocimiento de la revolución del 68, para propiciar, enaltecer las virtudes de los combatientes del 68, para hacer que los nuevos batalladores o los jóvenes estimulados por las ideas liberales en los Estados Unidos y por las ideas revolucionarias sepan que hay que contar con los viejos batalladores. Le dedicará escritos formidables a marcar los perfiles humanos de Céspedes, de Agramonte, y en ese amplio bregar irá uniendo voluntades. Eso es parte de la preparación de una guerra breve. ¿Y la generosidad por dónde vendría entonces? Ah, la generosidad viene entonces por la manera en que hay que enfrentar a los que participan en esa guerra. Es Martí de la idea que la guerra que se va a iniciar en Cuba no es contra el español generoso, contra el español bueno, que se ha asentado en estas tierras y que ha contribuido a la forja de ese criollo, de ese cubano que es él. Y si no, ¿dónde quedan los padres españoles de Martí? ¿De quién heredó esa fortaleza de carácter, ese arrojo? En carta a su madre se lo dice. ¿De quién sino de ella heredó ese amor por la tierra, esa decisión de enfrentar todas las adversidades? Ah, entonces no es contra ese español que ha hecho de la tierra cubana también a su patria. Por eso es que esto aparte es importante de Martí, porque Martí lo que está buscando es desarrollar un pueblo culto y parece que él, para mi entender, hay una fraternidad que se llama rosacrucismo, que son esas personas que se comunican por la noche con el pensamiento, cuando duermen dejan liberar el alma según plantean los rosacruces, que no tienen que ver nada con el espiritismo, van al pasado, van al futuro y regresan otra vez. Martí parece que él, en uno de estos descansos que él tuvo, le alertaron sobre algo. Y esta guerra culta le sirvió a Calixto García, cuando toman la ciudad de Santiago de Cuba, que el ejército manví va a entrar, el general Cháster no los deja entrar, porque dice que es un ejército de harapientos descalzos y que podían tomar venganza. Y entonces cuando Calixto García, basado en estos documentos que tiene José Martí, hace la carta de protesta y plantea que es un ejército harapiento y descalzo, como lo fue el ejército de Estados Unidos, pero preparado cultamente para una guerra, para una guerra y para no tomar venganza con los prisioneros. Y esto Martí lo pone en el programa de lucha, cuando se firma en Montecristi el programa de lucha. Lo relaciona también en la carta que le hace a Gonzalo Quesada y a Benjamín Guerra, en el 20 de mayo de 1895. Lo refleja también en la carta que le hace al Nueva York Herald y lo refleja en la orden militar que está firmada por él y por Massimo Gómez. O sea, que Martí fue preparando al ejército cubano, a los combatientes, a los oficiales, para que no hubiese venganza cuando se tomaba una población, cuando se triunfara la guerra, sino preparar a los cubanos en esa guerra culta y que esta guerra culta se desarrollara. Y es una de las cosas que hay hoy presentes en nuestro ejército cubano, que es el respeto a los detenidos, el respeto a los prisioneros de guerra. En su discurso de Harman Hall, el 17 de febrero de 1892, Martí decía que la guerra en Cuba no tiene que ser ni debe ser la obra de odio del padre honrado de los hijos cubanos ni del esposo de las mujeres cubanas. Era una guerra para que hubiese una Cuba donde todos fuesen felices. Martí tenía un punto de vista, la paz. Ese era su orden central, una paz con todos y para el bien de todos. Escuchamos criterios en busca de consensos. La próxima semana nos volveremos a encontrar por un hombre sincero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!